Buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional, Maranata, el Señor viene. Para hoy, 3 de febrero, se titula, Él pesa las acciones. La cita bíblica la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, que nos dice, el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, vi a un ángel de pie con una balanza en la mano que pesaba los pensamientos y el interés del pueblo de Dios, especialmente de los jóvenes. En un platillo estaban los pensamientos e intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos e intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, la ostentación, la vanidad y el orgullo. ¡Oh, cuán solemne momento! Los ángeles de Dios, de pie, pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno de los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, bajaba rápidamente a pesar de que se sacaba pesa tras pesa de la balanza. El que contenía los pensamientos e intereses referentes al cielo, subía mientras que el otro bajaba. ¡Qué liviano era! Puedo relatar esto como lo vi, pero nunca podré producir la solemne y vívida impresión que se grabó en mi mente al ver al ángel que tenía la balanza donde se pesaban los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel, ¿pueden los tales entrar en el cielo? No, no, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana y que a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Vi que muchos se miden entre sí y comparan su vida con la vida de otros. Esto no debe ser. Nadie sino Cristo nos ha dado como ejemplo. Él es nuestro verdadero modelo y cada uno debe luchar para distinguirse por su imitación de Él. Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por causa de la verdad. Pero nadie entrará en el cielo sin hacer un sacrificio. Debemos tener espíritu de abnegación y sacrificio. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Conservan un genio impulsivo y arrebatado. Satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses sin tener en cuenta la causa de Dios. Los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna la tendrán. Y vale la pena sufrir por ella. Crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. Que el Señor nos ayude, hermanas y hermanos, a sacrificar el yo y todo lo que nos aleje de nuestro Dios. Amén.